El Tribunal Supremo da la razón a la trabajadora auxiliar administrativo con un sueldo bruto de 73.021 euros y obliga al Ayuntamiento de los Barrios a readmitirla. El alcalde de la línea, Juan Franco, anuncia que va a buen ritmo las obras de saneamiento del nuevo hospital linense. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, valora positivamente los datos de la ciudad ofrecidos por el balance de seguridad del Ministerio del Interior. El primer festival del Chicharrón Barreño se celebra este fin de semana y llega cargado de actuaciones y espectáculos infantiles. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de los Barrios contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Algeciras del 22 de octubre del 2012 en favor de una auxiliar administrativa que fue contratada en enero del 2006 en la empresa municipal Gama con un sueldo bruto anual, atención de 73.021,7 euros. Jorge Romero Salazar, alcalde de los Barrios, ha expresado su falta de parecer con esta sentencia y con la readmisión de esta auxiliar administrativa. Realmente, como alcalde de los Barrios, estoy preocupado de que intentemos poner soluciones a los problemas que recibimos y que desde la justicia no recibamos ese respaldo que merecemos o que necesitamos para poner orden en el desastre del ayuntamiento que hemos recibido. Además, estoy preocupado porque esta artimaña, que es una artimaña creo que organizada por gente que no quiere a nuestro pueblo y que tenía unos intereses personales brutales, pues realmente ha funcionado para algunos y al final va en perjuicio de los propios ciudadanos. Además, estoy preocupado como alcalde porque estas cosas que se hacen desde la prevaricación y desde una falta de escrúpulos absolutas, al final le cuestan dinero a los ciudadanos, nos cuestan dinero a todos los ciudadanos del municipio, que somos los que sostenemos este ayuntamiento a través del pago de los impuestos. Y además, como ciudadano estoy indignado porque haya gente que pueda tener la posibilidad de no tener responsabilidades ninguna y de cobrar más que, incluso yo creo que sería la trabajadora que más podría cobrar de todo el ayuntamiento. Y ese tipo de cuestiones no pueden ser. Yo creo que la sociedad necesita noticias de que esto funciona realmente, de que para poder acceder a un cargo público hay que pasar un proceso de selección en condiciones. De que si el proceso por el que ha entrado al ayuntamiento no es el correcto, pues no pueda tener posibilidades de quedarse para los restos, porque al fin y al cabo trabajar en una Administración pública es trabajar para todos y también para los impuestos que todos pagamos. Creo que el sistema no funciona. Yo creo que la justicia tiene que cambiar en determinadas cuestiones y una, precisamente, es que en el Estado de Derecho no solo está el derecho de un trabajador, también está el derecho del ciudadano, que al fin del cabo con su trabajo y con su esfuerzo, paga los impuestos para que se pueda mantener el sistema. No sé cómo va a terminar esta historia. Ya hemos pagado la sentencia, hemos pagado los salarios de tramitación y realmente no tenemos ningún tipo de interés como ayuntamiento en que se incorpore a la plantilla una persona que va a cobrar más que nadie. Y además con un cargo que no tiene ningún tipo de responsabilidad, una ciudad administrativa no tiene ningún cargo de responsabilidad o la responsabilidad es mínima relacionada con el importe de su salario. Creo que lo más lógico es que se llegase a un acuerdo y que no se incorporase a la plantilla y se le pagara un finiquito. Pero no sé si tendremos que llegar a estas últimas instancias judiciales para que eso sea así. Lo que sí hoy me encuentro un poco más cansado de tener que estar siempre luchando y parezco un quijote contra molinos de viento, cuando realmente son gigantes. Son gigantes que al fin y al cabo nos hacen entorpecer la labor y nos hacen dificultar el día a día de la recuperación económica de este ayuntamiento. Seguimos dando superávit todos los años, seguimos arreglando calles, seguimos solucionando problemas, pero seguimos también defendiéndonos los juzgados de intereses personales. Y es muy difícil que se entienda que cada uno tiene el derecho de defender su interés personal, pero que aquí los que estamos estamos para defender el interés de los 24.000 ciudadanos. Y todos y cada uno de los ciudadanos de este municipio tendrán sus problemas, tendrán sus circunstancias, tendrán su historia, pero al final el problema que tiene este ayuntamiento es de todos y entre todos lo tenemos que solucionar. Yo espero que el tiempo nos siga dando la razón en las cosas que planteamos y espero que se reconozca este esfuerzo que está haciendo este equipo de Gobierno por aguantar lo que nos está viniendo y los reveses que nos vienen cuando siempre tenemos la pretensión de solucionar todos los problemas que hemos heredado. En esta circunstancia en especial tuvimos más de 40 denuncias de excepción ilegal de trabajadores. Hemos perdido tres y hemos ganado el resto. El resto era mucho más dinero, estamos hablando de millones de euros que le hemos ahorrado a este ayuntamiento gracias a esta sentencia, pero hay otras que se han perdido. Entre las que hemos ganado estaba la del actual portavoz y anterior candidato del Partido Socialista, la alcaldía de los barrios, Salvador Puerto, que intentó entrar en el ayuntamiento por la misma vía que está intentando entrar esta auxiliar administrativa de los 73.000 euros. Yo le pido a la oposición lealtad a la institución y a los ciudadanos del municipio de los barrios y que este tipo de cuestiones no las avalen ni las defiendan, porque al fin y al cabo están defendiendo el enchufismo y la puerta de atrás para entrar en un ayuntamiento donde deberían entrar las personas capacitadas y donde deberían entrar las personas que realmente pueden cubrir un puesto de trabajo y prestar un servicio público en condiciones, que es lo que desde un ayuntamiento tenemos que hacer. Está claro que de inicio esto está viciado, es decir, que una empresa municipal gama controte a una auxiliar administrativa, que el gerente de la empresa municipal iniciativa de los barrios es marido de esta persona, cobrando más de 100.000 euros al año de salario y que además el salario de este socio administrativo sea impuesto de 73.000 euros, no es normal. Tampoco es normal que haya rumores, porque nadie ha venido a testificarlo y nadie quiere decir que esta señora a los primeros años de contrato no vino a trabajar ningún día el ayuntamiento. Hay rumores y nadie los quiere certificar. Y tampoco es normal que concejales del anterior equipo de gobierno hayan ido al juzgado y hayan dicho que esta señora estaba trabajando en el ayuntamiento cuando estaba contratada una empresa municipal. Todo eso no es normal. Bueno, ante situaciones anormales, como ayuntamiento tomaremos decisiones. Vamos a estudiar si hay posibilidad de reclamarle este coste a algunos de los responsables de que esta señora haya ganado esta sentencia y de que tengamos que hacer frente a una petición de incorporación al ayuntamiento que creo que no podemos cumplir. Pero bueno, aún así intentaremos buscar la fórmula de reclamarle a las personas que son los responsables y verdaderos culpables de que esta señora haya entrado al ayuntamiento de esta manera para que paguen ellos y no paguen los ciudadanos. También reconozco que habrá muchos vecinos que nos echarán las culpas a nosotros porque el procedimiento judicial no haya sido el correcto, etcétera, etcétera. No lo sé. Lo que sí está claro es que no podemos matar mensajeros ni al que intenta dar soluciones. Si alguien tiene la responsabilidad y la culpa de que esto a día de hoy esté así, no es de quien están intentando poner una solución. Que quizás la solución no sea la correcta o no haya sido puramente la definitiva, no. Pero también es cierto que quien hay que buscar las responsabilidades de los que en su día la contrataron, de los que en su día le dijeron usted no trabaje en la empresa municipal que está contratada, váyase al ayuntamiento y de los que han ido a juzgado, a certificar eso y a defender los intereses privados de una persona y no los intereses públicos de 24.000 ciudadanos. Sobre la posibilidad de un nuevo retraso en la apertura del nuevo centro hospitalario comarcal en la línea de la Concepción, el alcalde de la ciudad, Juan Franco, ha manifestado que las obras que corresponden al ayuntamiento avanzan a buen ritmo. La valoración que hago, nosotros ahora mismo estamos inmersos en concluir las obras que nos corresponden, que estaban avanzando, creo que a bastante buen ritmo. Nosotros calculábamos que en la primera semana de marzo podían estar listas, espero que así sea. Y bueno, después de estar 10 o 12 años esperando, la verdad esperar un mes más, a mí por lo menos no me quita el sueño. Bueno, esperemos que también ese tema se solvente. No obstante, creo que también entra dentro de lo normal. Hay que tener en cuenta que son contratos administrativos con unos importes más o menos elevados y que a ver la posibilidad de presentar recursos y evidentemente por alguna de las empresas así lo ha hecho. Espero que no se dilate más de la cuesta y que tengamos la dotación del material en un tiempo razonable. También después habrá que sumarle, también entiendo, por lo que es la mudanza, el traslado de un hospital al otro, que no estamos hablando de que vamos a sacar cuatro tiestos de un garaje. Así que me imagino que eso también provocará cierto retraso. Vamos, creo que las perspectivas son bastante alagüeñas. Sobre el uso que se les dará a las actuales instalaciones del hospital de la línea del SAS, el regidor Linense afirma que se está trabajando en ello. Se sigue avanzando y de hecho tenemos varios frentes abiertos. Lo que pasa es que no quiero comentarlo porque después me van a decir que vendo uno. Entonces, no, si yo salgo ahora diciendo que hemos tenido conversaciones con tal para hacer cual, después alguien dirá que estoy vendiendo un proyecto ficticio, no sé cuál. Estoy diciendo las gestiones que estamos haciendo. Así que prefiero no pronunciarme y cuando tengamos algo atado, entonces sí presentarlo. Es complicado porque tened en cuenta que hay varias administraciones implicadas y lo que me llama también un poco la atención es que ni la Justa de Andalucía ni la Tesorería General de la Seguridad Social estén pensando en el día después. Porque lo que está claro es que si ese edificio se queda sin uso, ¿qué pretenden? Dejarlo abandonado y además en la zona en la que se encuentra. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y después esperemos contar con la colaboración de las administraciones que he comentado. Por último, el alcalde ha afirmado que los carriles que se están criticando para el acceso al centro comercial se encuentran cerrados y no son los que el consistorio ha puesto para la zona. La carretera es que aquello estaba cortado. Ahora si el ciudadano se baja uno, quita las vallas, se meten y la gente ve que el Carrefour está en un sitio y se meten por ahí porque creen que es más corto y se meten por un camino que habrá, eso no estaba habilitado para transitar. Si ves la señalización tienes que coger por bien de Loreto para abajo y entrar por la parte de atrás. Pero bueno, ya ese problema está sorbestado. Me informaron que ya estaba ya la rotonda abierta. Los trabajos que tiene que acometer el Ayuntamiento de Redes Pluviales y Fecales se están llevando a cabo gracias al convenio con la empresa Argisa de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha supervisado las obras de remodelación del Mirador y el Paseo de Lazareto que se están realizando desde hace unas semanas en la barriada de Lazareto. El primer edil ha estado acompañado por el concejal delegado de Urbanismo, Miguel Alconchel, y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio Gómez. El primer edilbarreño ha indicado que se está acometiendo la reconstrucción total del Mirador del Lazareto y también un nuevo tramo de acerado de conexión con el Paseo Peatonal. Es una obra que viene a realizarse después de un deslizamiento de la ladera de esta barriada que se ha restituido y que está totalmente estabilizada y bueno, falta pendiente ejecutar esta reforma del Mirador. Creo que va a quedar bastante bien, que es una obra que necesitábamos hacer para cumplir con la recuperación del estado de esta ladera y bueno, pues seguimos trabajando en esa línea dentro del equipo de gobierno de dar solución a los problemas que tenemos, de mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos y concretamente la barriada del Lazareto también era importante que ejecutásemos parte de nuestras obras. La situación económica del Ayuntamiento sigue siendo muy difícil, pero gracias a la gestión que estamos haciendo nos permiten que de vez en cuando podamos ir ejecutando algunas de las obras que hacen falta para tener en condiciones normales nuestras calles y el servicio público que estamos los ciudadanos. En esa línea vamos a seguir trabajando y estamos orgullosos de poder hacerlo y hacer posible que los barrios mejoren día tras día. Por su parte, el concejal delegado de Urbanismo, Miguel Fermín Alconchel, ha señalado que esta obra de remodelación está cuantificada en torno a los 47.000 euros y está adjudicada a la empresa Ingenieros Constructores. Después de unos años donde se ha consolidado el terreno, pues se ha procedido a restablecer el mirador y los viarios. Además también como la zona en su día no cumple con normativa, con el nuevo cambio de normativa, pues se ha adaptado también a accesibilidad y bueno, pues una obra de mejora importante, unos 45.000 euros que ha costado esta obra y que va a permitir que los vecinos de la zona, bueno, pues disfruten nuevamente del mirador en unas condiciones mucho más dignas y sobre todo que aquellas personas que tienen dificultades de accesibilidad, pues puedan hacer itinerario de paseo normalmente. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha valorado positivamente los datos de seguridad sobre Algeciras que figuran en el balance del Ministerio de Interior del año 2016 y que reflejan una bajada del 13,4 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. Landaluce ha destacado que cada vez que salen datos de seguridad de Algeciras se va mejorando, lo que supone que la ciudad es una de las más seguras de España y de Europa, pues si bien hay algunos casos de delincuencia, la seguridad objetiva y subjetiva refleja que la gente está segura. El primer edil ha reiterado que se va cada año mejor, lo que se consigue mediante el trabajo de todos los que tienen que estar implicados en la seguridad, especialmente policía local, policía nacional y guardia civil, y manteniendo la coordinación con vigilancia aduanera y policía portuaria, todos juntos para proteger a los vecinos y darles la mayor seguridad posible. Estos datos son para el alcalde especialmente positivos, dado que sitúan a la ciudad a la cabeza del descenso de delitos y faltas, mejorando el descenso medio de la provincia de Cádiz en un menos 7%, y aún más los descensos vividos en Andalucía a un menos 1,5%, y en España a un menos 1,2%. Entre otros aspectos, cabe señalar que las dos ciudades analizadas del campo de Gidraltar son las que mejor resultado obtienen de toda la provincia, lo que conlleva que es nuestra comarca donde más mejora la seguridad. Además, en Algeciras se acumulan varios años de mejoría, ya que desde el 2013 se ha pasado de 6.530 delitos a 4.965, lo que supone un descenso del 24%, es decir, se ha reducido la cuarta parte de los delitos en solo tres años. El presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Linense ha anunciado la apertura del periodo de candidaturas para las elecciones en el seno de la entidad que preside desde hace cinco años. Lorenzo Pérez Periáñez espera que haya otra candidatura distinta a la suya, aunque si contara con un buen equipo, consideraría continuar. Deciros que en Apimel, después de más de cinco años de presidencia mía, pues vamos a convocar elecciones para el mes de mayo, porque según los estatutos hay que convocarlas con 45 días. Entonces, para el mes de mayo, como he dicho, se podrán presentar todos los candidatos con sus juntas directivas que quieran, pues digamos, apostar por ser, llevar la presidencia de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa. Y hemos dado también oportunidad en estos días para todos los comerciantes o empresarios generales que no estén registrados, que lo puedan hacer, que se puedan registrar en la asociación y tengan derecho a voto. Yo pienso que la idea mía es que se presentara alguna otra candidatura para que cogiera la presidencia de Apimel, porque ya sabéis que las ideas se van agotando, todo es normal, ¿no? Y es bueno que venga gente nueva con nuevas iniciativas y con ganas de trabajar. Esta noticia ha saltado en la presentación de la primera edición del denominado Sábado de Ganga, que se celebra el próximo día 18 de febrero. El objetivo, según el delegado de comercio de la línea, Jaime Chacón, será el de atraer clientes hacia el comercio tradicional, que incentivará las ventas con grandes ofertas que le permitan liquidar las existencias. Vamos a empezar este año con esto. La intención es, si esto funciona, pues hacerlo cada temporada. Y esperemos, bueno, que como primer gran sábado de ganga, bueno, que tenga la repercusión, y por eso os hemos llamado, que tenga cierta repercusión entre la ciudadanía y que nos acompañen, porque realmente está hablando mucho y va a haber muchísimas ofertas, porque la intención es de vacía almacén y de vacía existencia, ¿no? El presidente de Apime le aseguró que este sábado habrá rebajas sobre rebajas y unos precios de escándalo. Queremos una jornada para desestocar a las tiendas de todos los artículos que se le han quedado las rebajas. Entonces va a ser una rebaja sobre rebaja. O sea, precios ya de verdadero escándalo, ¿no? Entonces esto anima mucho a la gente a que venga al centro. Pero no solo eso, sino que lo vamos a acompañar de una animación, un contenido atractivo para la gente, para que el que venga aquí pues se divierta también. Entonces cerrarán los comercios en vez de a la habitual hora de las dos de la tarde, a las tres. Y esto estará amenizado por charangas que estarán en la calle, la gente sacará los puestos, muchos comerciantes ofrecerán una copa de cortesía a los clientes, incluso sacarán los tenderetes, ¿no? Y habrá música también en la calle. Por lo tanto es un día bonito, ¿no? Para que los linenses se animen y vengan al centro. La rueda de prensa ha servido también para hablar de otras iniciativas con las que la Concejalía de Comercio y IAPIMEL trabajan como el impulso de la venta online. Esta mañana ha tenido lugar la presentación de las actividades previstas para este año en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de la Línea. El acto ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Juan Franco, y de la directora de la UIN, Felicidad Rodríguez. El programa lo integran varias disciplinas y abarca desde cursos, conferencias, exposiciones, talleres y recitales, destacando entre ellos los programas de inmersión lingüística. Yo creo que aparte del inglés, que a ellos les sirve porque salen muy contentos, es una manera, yo creo que después de que ya vengan de relax, de vacaciones, de enseñarles nuestra zona, de que tienen una oportunidad tremenda, porque además como están en inmersión, están todo el día encerrados, se quedan con ganas, con ganas de volver ya en plan relajado. O sea, que es útil académicamente para los estudiantes, pero yo creo que también es útil para difusión del campo de Gibraltar y de la línea. Y de hecho, es de todas las sedes de la UIN que tiene, el primero que se acaban las plazas, se agotan enseguida. Ahora estamos en periodo de discreción y es de las primeras sedes que se acaban las plazas y eso es bueno. Entre las iniciativas previstas, el 22 de febrero se celebrará una charla sobre la trata de seres humanos. Una de las actividades destacadas es la conferencia que el próximo 9 de marzo ofrecerá la periodista y el corresponsal del Vaticano, Paloma Gómez Borrero. En marzo, el día 9, tendremos a Paloma Gómez Borrero, que nos va a contar, bueno, su experiencia como corresponsal en el Vaticano con tres papas. Yo creo que puede ser muy divertida todas las anécdotas que nos pueda contar sobre tantos años que estuvo en Roma. El 16, tendremos el recital de piano del ganador del concurso internacional, en colaboración con el Conservatorio Muñoz Molleda. Siempre es un artista increíble el ganador del concurso y lo tendremos aquí a ese ganador el próximo día 16. El día 22 de marzo contaremos con el director cinematográfico Miguel Becerra, que tiene hasta un premio Goya y yo creo que potenciar o difundir la obra de los artistas de nuestra zona es importante. La directora de la sede local de la OIN ha subrayado la posible organización de un ciclo de conferencias sobre el Brexit con el objetivo de posibilitar la datación de un observatorio local, propuesta que ha sido valorada positivamente por parte del alcalde de la ciudad, quien a su vez ha felicitado a las responsables de la Universidad por la variedad del programa presentado. La Plaza de Toros La Montera de los Barrios acogerá a partir de mañana viernes 17 y hasta el domingo 19 el primer festival del Chicharrón Barreño, en el que se darán cita a establecimientos, hosteleros y carnicerías barreñas que prepararán este producto estrella del municipio. Un evento que contará con música en vivo, animación infantil, agrupaciones carnavalescas y otros muchos espectáculos con entrada gratuita. En la plaza se ha instalado una gran carpa que acogerá los diferentes stands de estos establecimientos que ofrecerán su tapa o plato con el Chicharrón como protagonista. Además habrá una barra central de bebidas. A esta primera edición de este festival acuden las carnicerías El Pollo y Pepe Jiménez, también los restaurantes Willy, Venta al Frenazo, Peña Toro en Bolao y el Hotel Montera. También se ha programado una serie de actividades durante el desarrollo del festival. El acto de inauguración será el viernes a mediodía por parte del alcalde Jorge Romero. El mismo viernes, a partir de las 4 de la tarde, habrá un espectáculo de música infantil donde no faltarán los castillos hinchables durante el fin de semana. Luego, a las 9 y media de la noche, será la actuación del grupo de Colgaos. Para el sábado 18 también hay prevista animaciones infantiles, tanto a mediodía como por la tarde. A las 3 y media se celebrará la actuación de Rafael Gutiérrez, concursante de La Voz, quien ofrecerá tributo a Manuel Carrasco. Ya por la tarde, a partir de las 9 y media de la noche, tendrá lugar la actuación del grupo Los Hombres Rana. El Chicharrón Fest finaliza el domingo 19 con un espectáculo infantil a las 12 del mediodía. Luego, las agrupaciones carnavalescas, La Codicia, La Cacha Fantasmas y Los que recortan y no se cortan, tendrán su protagonismo. Por la tarde, a partir de las 6 y media, tendrá lugar la actuación del grupo La Tournée. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!